Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy, este compartir con todos ustedes, el cual agradecemos mucho y respetamos que usted nos brinde la oportunidad de compartir con ustedes. Llevo dos meses en vegetarismo y haciendo pininos en el ayuno. He bajado de peso, se me han ido muchos dolores y mi hemoglobina subió de 8 a 9. Comencé con la doctora Lilian González y como en tres días de tomar los suplementos me siento como en mucho tiempo no me sentía. Mi hijo ha hecho los cambios conmigo, le fascinan los programas de Tiva y para mi sorpresa cambió la carrera que estudiará, ahora quiere ser naturópata. Estoy muy feliz con los cambios. Muy bien, muy bien. Fíjense el impacto y el impacto que ha tenido en la vida de este joven. Me imagino que es joven, ¿verdad? Pero definitivamente felicitamos a esta persona que hizo y tomó la decisión de mejorar su vida y que ese impacto y ese ejemplo ha trascendido a su hijo. Obviamente pues a través de la información también que llevamos a través de estos programas. O sea que nos sentimos parte de ese proceso. Yo le quiero decir a la dama de modo de orientación para su hijo que se comunique con EDP University, EDP Universidad. Que allí es donde está andando en la actualidad la carrera de naturopatía que la licenciada Damaris Reyes se gradúa ahora. El distinguido doctor Norman es el que está a cargo del programa. Se puede comunicar con EDP University para que su hijo pueda recibir la información necesaria para que logre ese anhelo por el cual lo felicitamos. Dígame. Jorge, que iba a comentar que lo que está hablando el ingeniero, que todas estas personas que están en ciertos puntos donde hay cierto tipo de plantas y se están contaminando. Aparte de la contaminación que reciben por el agua, también hay que ver un punto bien grande, que es lo que se habla mucho aquí, que es que mucha gente dice, yo no como ningún tipo de carne, yo lo único como es pescado, marisco. Y tanta contaminación hay en el agua como directamente con la planta y quizás igual o aún mayor cuando consumimos pescados. Y si comemos los cascos, que son las cucarachas del mar, peor todavía, porque mucha gente dice, no, yo no como si estuvieran hablando de la gran cosa. No camarones, langosta, pulpo, carruchos, huelle. Y eso es el de todos los animales que existen en el mar. Esos son los que viven en el fondo, que viven del excremento de los demás animales. Aparte de que todos estos contaminantes químicos y metales pesados que van desechando todos estos cruceros, muchas farmacéuticas, no que todas, pero muchas farmacéuticas que vienen, porque en el Waste Driven le cuesta muchos millones y millones de dólares procesar todo ese material de desecho que hacen trampa, donde lo tiran en el medio del mar. Esos metales van cayendo, esos químicos al fondo. Los animales que no mueren, mutan, sobreviven y como sobreviven, llenos de una alta toxicidad. Entonces, eso mismo lo llevamos al plato y decimos, yo me estoy alimentando bien, porque yo no como carnes rojas, yo no como pollos con hormonas, pero estás comiendo la cucaracha del mar, llena de contaminantes y en este caso metales. No solo eso, las plantas de tratamiento en los Estados Unidos y en todas partes del mundo y Puerto Rico, donde desechan todo el sistema sanitario, es en el mar. O sea, aquí en Puerto Rico, ahí en Loíza, hay un tubo a unas 5 millas y toda esa área está contaminada. Por eso es que yo me río cuando la agencia que regula las playas indica, esta playa no está apta para bañarse porque tiene coliformes totales. Este fin de semana, el próximo mes, lo están tirando al norte, al sur, al este. Y lo ponen por fin de semana, este fin de semana no la puede usar, el que viene sí. Porque el oleaje lo trajo en mayor concentración. Alejandro, ¿qué piensan que es gigante? O si no te dicen que este pez es de agua profunda. ¿Por qué pasa que piensan que el mar es tan y tan gigante, tan caro y tan gigante? Óyeme, 5 millas. Que no te va a llegar acá, lo dicen. Sí, sí. Este es de agua profunda, puedes comerlo. El mero es de agua profunda, es más problema. El mero, mero daño te va a decir. Mero daño. Desde Miami nos escriben, ¿qué protocolo se le puede dar a una niña de 8 años con meningitis? Una persona que tiene meningitis debe estar hospitalizada. O sea, no debe estar en la casa. Si ya pasó la etapa donde hubo intervención de urgencia, un protocolo que haya establecido, dependiendo si es una meningitis bacteriana o si es viral, entonces se puede trabajar ya después en la casa. Se puede utilizar el litio, se puede utilizar la progesterona, se puede utilizar la tierra de atomea, se pueden utilizar el complejo B, la levadura de cerveza, todo esto que va a ayudar a que ese tejido neural se pueda recuperar y que se pueda regenerar. Pero una persona con meningitis debe estar hospitalizada. Si es que eso es lo que quiso decir. O que sufrió de meningitis. O que sufrió de meningitis. ¿Qué protocolo seguir con una niña de 8 años que padece de meningitis? Bueno, si es a proseguir, ahora mismo ir al hospital. Esa sería la mejor recomendación. Digo, si es meningitis, me imagino que habrá sido diagnosticada médicamente. Porque si esta persona pues está diciéndonos que tiene meningitis o fue diagnosticada. A mí me parece, lo que me parece es que fue diagnosticada en un momento dado con meningitis y entonces ahora está buscando qué hacer después que recibió el tratamiento. Porque si es meningitis, no se va a diagnosticar a menos que sea en una sala de emergencia o por un especialista, por un neurólogo. Lo que dice es que ha sido diagnosticada en un momento dado y ya le dieron los tratamientos que le fueran a dar. El protocolo continúa. Pues ahí la levadura de cerveza, la progesterona, el litio, son muy buenas opciones para ayudar en el oxígeno. Pero que llame a ustedes, que los llame al Instituto Bioético y saque una cita. Lo que pasa es que es de fuera de Puerto Rico. Es de fuera de Puerto Rico. Bueno, quiero aprovechar que tengo dos personas que me han escrito que cómo pueden hacer cita. Pues llamando al Instituto Bioético al 250-0707, 787-250-0707 para reunirse con los naturópatas y los que quieran reunirse con la licenciada Maris Reyes al 787-761-8870. Y aprovecho, número uno, para mencionarles que recuerden que tenemos los especiales de BioChuck del mes de abril. Mañana les voy a traer el listado completo de todos esos especiales que tenemos en abril. Y tengo aquí los de Be Healthy de la licenciada Maris Reyes. Los voy a leer y me reaccionas a cada uno brevemente. Por favor, estos son los especiales del mes de abril de Be Healthy. Están en el Expreso de Trujillo. Hidroterapia de colon. Sí, la hidroterapia para una limpieza y descongestión del intestino. Para toda aquella persona que padezca de estreñimiento y diversas condiciones que salen desde ahí, desde el intestino. Muchas condiciones, porque aquí hablamos cada rato de muchas condiciones que la gente puede tener hasta de un dolor de cabeza, un dolor en una uña, que puede ser como consecuencia de tener el colon congestionado. Oxigenoterapia. Oxigenoterapia es para oxigenar todas tus células, todo tu cuerpo. Es una terapia maravillosa donde tu cuerpo va a recibir todo ese oxígeno que vamos poco a poco careciendo. Y es una manera de tú darle a tu cuerpo lo que tu cuerpo realmente necesita. Yo conjo esa terapia todas las semanas allí. Reflexiología podal eléctrica. Esto estimula a través de tus pies, va estimulando cada órgano de tu cuerpo, porque a través de los pies es el reflejo de nuestro sistema eléctrico y sistema de comunicación en todo nuestro organismo. Vibración terapéutica. Eso es una de las terapias que realmente vamos teniendo la energía vibracional que necesita nuestro cuerpo. Ahorita mencionaste que los terremotos son de diversas formas, ¿verdad? Ondular, ondulación o vibración. Esta energía la necesitamos todos. La tierra, la madre tierra, cuando hay terremotos, hace ese tipo de frecuencia. Pero realmente nosotros necesitamos esa frecuencia. Por eso la terapia vibracional es tan importante porque logramos la oscilación ondulatoria y también logramos la vibración, que es parte de lo que nuestras células realmente necesitan. El test, el examen de intoxicación. Ese examen se le hace para que tú sepas en qué nivel estás tú de intoxicación. A través de un cuestionario vas a poder ver en qué estatus está tu intoxicación del organismo. Amigos, todo esto por 99 dólares en el mes de abril. En Be Healthy puede llamar al 761-8870. Está en pantalla para que haga su cita. Y les recuerdo los especiales de BioChat que mañana se los voy a traer. Tengo aquí cuatro personas que me han escrito, Norman, a lo mejor tú sabes la contestación, preguntándome de cuándo llega el LiquidGIS. Yo estuve el otro día y había un par de personas allí buscando el LiquidGIS y no ha llegado. Pero creo haber escuchado a Dr. Norman decir que ya está. Pero el problema de siempre, los embarques, la aduana, la cosa. Sí, el problema, el embarque salió hace un mes de Estados Unidos. Me parece que ya está aquí en Puerto Rico. Es cuestión de que se haga el release en puertos para que entonces lo despachen y pueda llegar hasta nuestras facilidades. Quería mencionarle acerca de la oferta que tiene Be Healthy, que a veces estamos en el mes de la secretaria y a veces muchos jefes y patronos se están preocupando qué le podemos regalar a nuestra secretaria o a qué comida o a qué fiesta lo podemos llevar. Mira, regala salud. Realmente regalar esto es regalar salud y la persona lo va a recibir como que es algo. Te importo más que meramente una fiesta. Te importa mi salud. Y si usted quiere que ese empleado le dure toda la vida, regálele uno de los filtros que vende el ingeniero Alejandro aquí para que usted vea que va a tener salud. Voy a llegar a trabajar todos los días con esa energía, esa alegría, ese cuerpo limpio, ese cuerpo sano, que es lo que necesitamos. Vamos a una pausa, digamos. Tengo que decirte algo. Cuando regresemos o en la pausa. Bien importante. Sí. A ver, a ver. Amigos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Cinco, seis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!